Todo ha terminado, de lo nuestro nada queda Que triste me siento, ya no puedo con mi pena Para que lamentos, creo que es demasiado tarde Bien que reconozco, la deje ir, soy un cobarde Ay, 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 no la busco, no quieres saber de mi Soy su decepción más grande, no la supe ser feliz Ay, 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 no la busco, ya no quieres regresar Ella tanto que me amaba, yo que no la supe amar Música Ella hoy vive presa en los castillos de mi mente Debo conformarme, ya no hay nada más que hacerle Si es que un día mi vida, ella quiere regresar Mis brazos abiertos, estarán de par a par Ay, 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 no la busco, no quieres saber de mi Soy su decepción más grande, no la supe ser feliz Ay, 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 no la busco, ya no quieres regresar Ella tanto que me amaba, yo que no la supe amar Música 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 Música